Acabo de despertar la nenita Ya Ya Entonces nenita Este es Ah, mayonesa Te lo voy a comer Pásame la mayonesa Yo te lo voy a cortar Ese pan es Hiper blando Super, super, super blando Es como el pan de monte Yo te lo voy a cortar No, no, que no lo puedo comer así Si, si podí, porque es muy blando Porque le doy el cuchillo Ah, que es así, no te va Pásale que le doy Ah, entonces, déjame hacer los dos entonces Si, y sabí que Que yo en tu casa me lo comí así A mi altito y ya bueno Ya lo sabí Así entonces Después así, después así Porque no me lo como Ya le he dicho comértelo Tengo que hacer frío Ya, que quiere carne Ahí tiene carne A ver, ya 5 Ya ve Lucita, dame tu cara